¡Hipocitar! Has intentado engañarme y has conseguido hacerme reír En el barter que has escondido, dices que no quieres salir ¡Hipocitar! ¡Hipocitar! Monjas que estáis, hambrientas de sexo, con nada de satisfacción Buscaros el palo de la escoba, haceros la masturbación ¡Hipocitar! ¡Hipocitar! Muchos saben en televisión, viendo siempre la solución Ellos saben bien lo que son, ellos saben bien lo que son ¡Hipocitar! 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 ¡Gracias!